¡Hola niños! Miren, esta es mi máquina del tiempo. ¿Y saben qué? En el mes del mar voy a traer a un personaje muy importante, Arturo Prat, que les tiene un mensaje para todos, para nosotros, como colegio y para todos los niños de Chile. ¡Hola! Mi nombre es Arturo Prat Chacón y traigo un mensaje del pasado, un mensaje de esperanza, de amor, de paz, principalmente de paz, ya que hay países que están en guerra, igual que la que vivimos nosotros, que nunca se llega a nada bueno. En estos momentos de estar en pandemia, muchos países y todo el mundo en realidad y muchas personas lo están pasando mal. Este mensaje es para todos ustedes, que todavía hay esperanza, hay fe y hay amor, que con el amor se pueden conseguir muchas cosas.